¡Suscríbete al canal! Si encuentras me la vas, porque tengo poco Bueno, y me pasé la primera misión del Revenganze Dime Que me pasé la primera misión del Revenganze Una locura Joder, que si me costó Pero si es que los perros esos tuyos Lo de los perros es mucho más difícil que el Metal Gear casi No puedo subir No sé cómo los mate a los perros, Ramiro El juego sí es increíble, tío No es que necesitéis el PSOE Es que ese juego es increíble Eliel, si tú lo sabes, la música, todos los personajes Es que es el juego Ya, ya, ya lo sé No, nada sube, pero sí Está guapo, está guapo Está muy guapo Y ahora encuentro arma de munición Vale, aquí estamos en el biofurro Vamos a ver un momento los... El único fallo que veo es... No hay duración, pero bueno Gordito, ¿no? Voy a poner el otro arma Espérate, Ramiro, ven Sí, 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 lo veo Bueno, bueno, bueno Había dejado yo aquí otro arma Espérate El pelo más alto Distancia dibujada del mundo Más alto ¿Dónde estaba? Había dejado yo por aquí un arma Perfecto Que había recogido ¿Dónde estaba? Vamos a seguir, a ver ¿Qué era la... o la... No he perdido, bueno, no pasa nada No, no pasa nada, vámonos ¿Qué he hecho? No, la play como sonando ¿Dónde está, lo ves? Yo creo que era gaso Me está pegando Ramiro ¿Ramiro? ¡Piiiime! No tengo nada, va La miro ¿Qué es? No, 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 no tengo nada La miro Esta la ha ganado más, coño Ok, ya que estamos jugando bien Ahora miro me va más tirones Perfecto Podríamos coger el portal De este portal ¿Estamos hacia arriba? A ver, estoy sin poder ya Vale, la mano Dejamos el de la derecha, pero bueno El de izquierda, perdón El de la Camero Me está yendo el down Para ahí están tirados fuera Si Ah no, 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 no Vuelve, vuelve, vuelve Que liada, que liada, que liada Nos hemos pegado Somos tontísimos No me he dado cuenta Que era tan largo Pero ya que era más corto Perdón Vale No Exacto Podemos ir Vamos por el túnel ¿O no? Sí, yo me apunto ¿Por dónde? Ah, por ahí Es que habría que hacer secundarios para farmear Pero esta zona me la hago Vamos ¿Pero qué digo? Que quedan cuatro pelotones Vamos a ganar la partida, coño Vamos Pues esta noche de vida me gusta bastante, eh Voy muy fino General, lo has dicho ya a mi que ves No, 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 pues si A mi que me cuesta A mi que me cuesta Controlar el retroceso esta Me viene Si tienes una Volt Una de Botion, por favor De Botion No Porque yo voy con la... No Claro, es verdad lo que dice Lian La pantalla de carga cuando mueres es una puta mierda, tío Pero es que es la única que falla No, es de Botion, de Botion Es que el resto va bien Yo no entiendo que han hecho La mira, no te encuentro Pues es que vas a una hecho La pantalla de carga en el VM Mutant Cuando mueres va fatal El resto de pantalla de carga va bien Pero cuando mueres va mal Y es que cuando mueres era mas importante ¿Te has marcado? He marcado no es mi, vos me has asustado Pues no Mierda Pero que... Pero si el punto ya se esta cerrando, como a que... Vale, voy Subre Mira ahí Ya le he dado, ya le he dado, ya le he dado a mi No se... Muy bien a la... Escucho gente Por que no se le he dado a mi Por que no he sido yo Eh ya están, ahí he terminado Jolet No Uff, cuidado Estan ahí a tomar por culo, están allí No los veo Lo he marcado Dime que este es el escudo, ¿me da? No 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 ¡Joder! ¡Ya me dispara! ¡Aquí está! ¡Ya me dispara! ¡No! Ah, me da, dime que me da tiempo, que espenis, dime que me da tiempo Bien Sí, me da tiempo Me tira la ulti Me tira la ulti No lo veo Sí, pero se están más cerca Sí, pero es que tenemos también otros arriba Ahí están marcados Tiene escudo moral, hijo de puta Tenemos que dejar de perder el tiempo, chicos Hay que seguir con la historia Joder Cogemos este y volvamos a los de arriba igual Es que me lo haría, pero prefiero ganar esa luz y ahorrar tiempo Sí, el golobo Sí, se puede ir por abajo Para evitar Sí, porque ya que lo estamos haciendo bien Ah, que no lo cogí bien Ah, vale, bien, ahora ¿Dónde? Vale, a esos Vale Ahí tírale uno Ahí dos Tí kolej Y ya que lo he sacado Y ya No lo tengo Tío, voy a Wheat ¿Qué suena ahí? ¿La Play vieja en ese? Ah, la Play ¿La 3? Oh, suena, tú No, la 4, la 4 La 3 ni suena Vale No suena ni se calienta, tú Y la Play tampoco ¿Dónde están? Es que madre mía Por ahí Vale No, no, lo veo bien Es que no tengo munición de nada Se me puede hacer un poco No tengo nada que hacer Ah, me ha pillado eso ¿Tienes algo? Es que no tengo de nada Los dos muertos Vale, a ver si tiene algo Cuidado que ahí tengo pelotón cerca, eh No sé, cúbreme Gracias Tienes energía, munición de energía por ti No Tengo apenas 43 y voy con jabón Y yo con 2 volt Voy apañado ¿Qué? ¿Qué haces con 2 volt, animal? Porque, porque he cogido una sin querer ahí Yo tenía este ¿Dónde? Es lo que tengo En el otro calado Ya, ya, ya lo tengo 20 euros Quedan 3 Quedan 3 ¿Vale? ¿Vale? ¿Están ahí? Sí, pero el móvil Sí, sí, sí Perfecto No, está genial Puedo meter ya Están ahí Está ahí Está ahí Esa meje también la borro Para no tener la puerta Bueno, mira si alguno de estos tenía granada Tengo yo Tengo yo Sí, sí, sí ¿Dónde están? No, ya se ha dado No, no creo No, no estoy bien franco Nos vienen Nos vienen Nos vienen Suben Están subiendo No estoy arriba Tienen que venir Tienen que venir Tienen que venir Sí Pues nosotros tenemos Tienen que venir Nosotros tenemos Tienen que venir Y Venga, vamos a ganarlo Creo que solo nos carga este Están pelando los dos últimos Pelton Eso es un juzgado Es que tiran las ultimas Pelton Si, se están pegando Sí Vamos ahora A ver si con suerte Son estos los que ganan No, a ver si A ver si Espera Arriba Tenemos Vamos Hay aquí uno Esa ha eliminado Tumba Esa ha te tumbado Uno da detener Para reanimarse Si, no es más duro La de bien mutas A los minions Queda una Queda un pelotón Espera Tiro ulti Se me ha salido el justi Me cago en la hostia Perfecto Capturo los puestos de avanzar Rivales Vamos allá No, no, no Vamos allá Están ahí, los ves Hombre, tanto que se los he visto Viste que le dio El director creativo Del video Mutant, el día Sí, sí, sí Lo he dicho esta mañana Nada mal Cubre, a ver si viene A ver esta gente que quiere Sí, puede decir El problema sería Que se diera cuenta Que no tengo que quedar Sí, están ahí Están en la gaza Dame una mira Nadie construye soportes Para escalar Tengo un franco ¿Quién es plebe? Toma Dice que es un escenario Que construye puntes y tirolinas Esa es Creo que plebe no pasa mucho tiempo En tierras bajas Vamos, como el de la Un momento Para encontrarlo Busca lugares altos Suben Uno sube Uno sube Quizá puede enseñarte Caminos Desgraciados Uno Le he visto detrás de eso Tú, estamos en una zona Muy complicada Afición del plebe Vale El plebe este me recuerda Al de Jojos General, ¿tienes termo escudo? No Al que vive en la torre eléctrica Sí En la antena Cuando venga Es que no sé dónde está el otro Vale Oso Pukki Aquí vamos chavales Aquí abajo Uno he tomado No, queda el otro Allí Voy para el otro lado Dale, dale Sí Venga, vamos 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 Buenísima Buenísima Vamos, Ramiro Buenísima Vamos Vamos Buenísima ¿Cuántas tics? Tres Yo he sido la para acá, creo Tiren Ahora te lo miro Vamos Buenísima No ponen a lo que le gusta Nada más ¿De qué? Tres Me he hecho yo tres Yo me he hecho seis Yo seis Yo tres Pero buenísima, Ramiro Buenísima Buenísima ¿Ves cómo era buena idea rusear a esos? Sí Hostias Qué buena Qué buena Es la mejor partida de todas Uff Hostias Tú, la sensibilidad me viene de puta Vale, la configuración que tengo Eso sí es verdad Eso sí es verdad Eso la sensibilidad La sensibilidad Sí, sí, sí Sí, no Buenísima 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 Hostias Hostias No mal, no mal No malme No somos leche, Luis Eh, eh, eh Nada mal Eh, tú nada mal A ver si me puedo comprar a Revenant ya Mira Te falta un poco Y... 1800 fichas que quedan para comprarme a Revenant 1800 fichas que quedan para comprarme a Revenant 1800 fichas que te faltan Sí, yo voy a invitarle a Lian tú ha estado muy guapo y encima invito a nacho porque pues no lo sé pero ahí está ¿nacho dónde te vas? no, hostios, tú, vale ay, eres todo frío, ¿eh? pues caliéntate eh, no, ahora en serio, la sensibilidad me ha venido muy bien, eh, Ramiro la configuración que tengo ahora mismo me encanta, está muy bien sí, genial, ahora me he visto porque me gusta Havok, ¿no? y las mejores armas que he ido, Bolt y Bolt, dice que es como una perspectiva si, he ido con dos Bolt, he ganado la partida con dos Bolt y una G7 Scout y poco más, así he ganado la partida he ganado tres veces en el Apex ah, que es bueno yo con el gordito, o sea, con este el destino de la criatura, matar a la criatura, con Reverend Antelope, a la criatura de que García ¿con qué ganaste? ¿con qué leyenda ganaste, Ramiro? Mirage, con Mirage y Bloodhound Bloodhound, si, ¿no? si Bloodhound Bloodhound, oye, por... Bloodhound, si, es Bloodhound, pero es mejor que diga Bloodhound si, no, esa será la gente, nada ¿qué digo? Ramiro, bravo oye, ya estáis esperando que hubiese nivel de puesta avanzada si, si, si pero, que más da, pero si pero sigue todo lo que pueda, si no más es esta que todo el puesta avanzada, este majo control venga, vamos a caer en el mismo sitio, porque hemos salido bien de ahí, ¿no? aquí no, nada, ya no sale ahí no, pero podemos caer aquí ay, venga, venga si, a las casas me pido a la casa del fondo a ver, voy a poner el mismo de colinas, ¿no? si, 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 hemos ganado yo os digo a vosotros, venga, a vosotros, para afuera, que yo soy el único campeón aquí si, 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 si Bueno, yo me iba a hablar de retail, muy infeliz la verdad. Pero si te digo, ¿cómo voy yo? R400. Eh, una Mozambique y, eeeh, una arrepentida. Estaba me das pena, anda. Tengo aquí una. No, pero asia. A que la quiera. Yo, gana. ¿Quién quiere este? Nah. Yo. Porque me viene bien. Pero como haremos otra... ¿Dónde está valián? Ah, vale. Eh, la ha marcado. Me metería. ¿Dónde era? Bueno, la que ya quería. Ahí. ¿Qué hay? Un chaleco. Espérate. Que ha desaparecido la mira. Si no era una mira. Espera. Si era una mira. Mira, te he llegado con el hielo. ¿Puedo ser feo aquí? Vale, aquí. ¿A quién le voy a estar dejado? A mí. Vale, se lo cambio y con una calabina. Como un montón de... Yo te he dejado una baja. Venga, para mí. ¿Baja? Ahí está. Ahí está la carabina. No te vas a la munición aquí al lado. Tengo ya aquí munición de energía para quien lo quiera. Toma. ¿Tienes munición de ligera? No puedo. Eh... Eh... Vale, vale. Lo siento. Vamos. Tengo ahí un foquillo también, si quieres. Pero... Y te miro... Dime. Y te miro si dejé algo abajo de... Eh... ¿Dónde estaba la mira Eliance? La mira, estaba... A ver... Ay, mamá, que no tienes claustro miedo a los lugares cerrados. Ahí. No lo sé. ¿Dónde? Vale. Tengo marcado ahí. Pues el narrador este está enfermo, eh. El día en flechas. ¿Dónde? Abajo, abajo. ¿Por qué? Pero arriba la... ¿Dónde está? En la casa. Abajo, abajo. En la casa. En la casa. En la casa. No la hay. Ahí. 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 Que no, no hay. Mira. Si está, si está. Mira, mira. Que no, mira. Mira, ven. Que no hay. No está la mira. Ha desaparecido. ¿Qué? No, no, no. Lo ha cogido. No, ni yo tampoco. La tengo en el inventario. A mí además... Además tipo fusiles me gustan más en mira. No, no, no. No, no, no. Lo siento por aquí. Ojo. Un susto lo estáis. ¿Te hago un chido nivel 3 haciendo para no estar? Sí. Te lo puedes hacer, me parece. Sí, sí, sí. Yo que le gustaría no lo haría también. Aprovecho. Si no lo he hecho nivel 3, se agradece. Ya, no lo quería que me hiciera ligera. Voy, voy, voy. Tu sistema de arcado bastante, la verdad. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es increíble. He fabricado dos mochilas. Bueno, no. Podías avisar antes, ¿no? Ah, no. Es un casco. Llevamos mucho tiempo Sin mejorar el furro Seguramente tengamos ahí Se me cayeron Necesito esto Vale, sin el control Toma, esto mejor Si tienes una mirada por 3 Me viene de puta madre Una mirada por 3 Antes vi una 4 No sé si es lo que quieres Es una mirada que tiene Un palo como flechas para arriba Rojas Vale, entendido O sea, flechas rojas para arriba Vale, para mi Yo me cojo la pesada Un palo Si, si Me ha apuntado con un palo, de hecho Me ha pegado un susto, Lian Hijo de puta Me ha pegado Y tú que haces Y se da la pex Y Gerard dice Yo me apunto con un palo Ya han hecho pelotones ya, eh Si, 8 Podríamos ir ¿Dónde estaba esto de... Para mirar los puntos El siguiente punto ¿Dónde estaba? No sé Si alguien Si alguien encuentra alguna volt A mi Si tu poder es mejor Resistencia Anticador Anticador Anticorriación Anticorriación Anticrío Bueno, vamos No, porque no cae Yo no he visto a nadie Vale, señores Aquí vamos Perfecto General, ve tú por ahí ¿Y lo que pasa? Si los cojones No sé, en serio La técnica Para volar encima de esto Y nada te hará vuelta Bueno La general no confía, eh Ahora cuando nos caemos ¿Te acuerdas, Ramiro? Que nos caímos por aquí Si Y sabe lo que dice General dice Bueno, vamos por aquí, vale A los 2 segundos Lo he dicho la... Que tonto Si, si, si Buah, esto está más bloqueado ¿Dónde están? Yo me asusté tú, Ramiro Ramiro, vete, vete No, si, ya No me lo digas dos veces Cajas, psico loco Hijo de puta Ah, no me pilla Ah Yo me he repinto De haberme escogido a mi rage, eh Se ha puesto ulti Uno tumbado Bueno, uno Ramiro, si puedes O Mejor que no Ah Súper tocado Ah, su Hay dos pelotones Sí, 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 sí Ítele ulti Ítele ulti No tengo, no tengo, no tengo La gasteante es para que no me matara No vengas, no vengas No vengas Ramiro, corre, corre Pasa Pasa, pasa Corre, corre Vete, vete Yo no quiero generar un minuto Claro, pero no Es que no puede No, estaba esto que ya me tocó No, te da tiempo ¿Estás a casa? Sí Abajo se están pegando Vamos Ya está, no me matan Se van, se van Se van por ahí Sí No, viene, viene, viene Viene, por la puta Corre, corre, corre No está No sé yo Yo he tirado ulti Me he ido corriendo Estaban abajo Tira que ahora tiro el eleno No, 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 no Tengo un kill finish Tengo un kill finish Vale Es que Muchos pelotones Toma, ahí los tienes Toma Arriba no sé cómo está No sé No sé, yo he tomado una abajo No, no, no Cope, tío No hay vida Cuidao, no sé dónde está Pero aún no hay vida está Me han dado una baja Vamos, vamos en el E1 Vamos, vamos en el E1 Está, está ahí abajo Hijo de puta Ahí abajo Buah, que me ha dado, que me ha dado Tú me ha pegado un puñetazo gigante ¿Dónde está? No sé, ahí está aquí Aún hay vida Aquí Está curando Atrás Bueno Y me la llevo yo Sin querer Sí, muy mala suerte Sí, la verdad que sí 500 de daño 316 Tienes aquí una jabón Para quien la quiera Sí, ya la tengo Muy mala suerte El pamo Eriar Este es Tiene 161 Que le falta Sí, que es Ah, bueno Me cojo yo la jabón Mejor cógete Eso, ahora creo que pienso Vamos Sí Tú lo querías antes general O sea, lo tienes Sí, sí, sí Oye, pues nada mal, ¿eh? Por eso hemos salido vivo No es por nada Bueno De hecho munición De hecho munición De munición de jabón Si alguien tiene No Tengo 60 No, tengo un cargador Espérate Esto lo vamos a tener que romper Con el golpe, yo creo Dime Tú hacías con Valkyrie Lo de que te ponías a volar Después L1 Para volar más Ahí Con Valkyrie Con L1 No entiendo O sea, tú te ponías a volar Y antes Si expulsabas L1 Estabas más tiempo volando Con eso ¿Tú hacías eso antes? No, no Bueno Pues lo han nerfeado ¿Cuándo lo han nerfado mucho? Pues creo que cuando pusieron Las actualizaciones Uff, digo Me caigo para abajo Me... Me... Me da algo Elian, como he salvado Esta vez mi deiche Otra vez Sí A lo mejor este es el mejor Pero mi deiche Bueno Ya, ahora va Y me llevo Y me llevo yo A la baja de Ramiro Que asco Eh Aquí hay un láser Vale, vamos a ponernos aquí Ah, os habéis dado cuenta una cosa Antes de... Cuando estéis en el aire Yo ¿Dónde? Y las tiro No, no, no ¿Las tiro? No, no, no No, no No, no No, se va Vale Se va Vale Estoy... Estoy empezando con la de Ramiro ¿Pero hay gente abajo? Sí No sé Sí, había dos Se iba un pelotón por ahí Por ahí al fondo se iba un pelotón No Abajo Abajo, abajo Por eso Hostia, dos del drop Aquí Tres enemigos Están abajo No Me ha marcado tres enemigos Por aquí No lo sé Me los ha marcado Pero no sé dónde están Sí, que están aquí Están aquí Ah, que has bajado Vale Están aquí Yendo contigo Voy Me tiro mi ulti Están dentro Creo que has hecho un gran trabajo Tomando el tercer puesto avanzado Y creo que es suficientemente débil Para avanzar en su fuerte Cuidado, cuidado Están aquí Ahora, coño Esto es clon Esto es clon Joder General Hay uno por ahí arriba A ver, no sé si es clon Para aquí Cuidado General granada igual tira ahora Mira Ya se está dando, me está dando Sí, 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 sí Se ha sido de fragmentación Esa es de terminta De terminta Sí Otra parada aquí Uf Cuidado, cuidado Aquí hay uno tocado Han coincidido dos pelotones Ay, me maté el hijo de puta Había humo Uno está tocado Uno está tocado Vale, vamos a subir el nivel No es solo un pelotón Se pelean Cuidado, hay gas Cuidado, hay gas Porque Ramiro ya está muerto No Estoy tumbado Vale Creo que tienes más atrás Sí, te da miedo No, da miedo No estás juntándote Tienes De donde la puerta, ¿vale? Vale Estaba jugando aquí Venga, juegatela Juegatela Quería morir Pero bueno, había jugado menos No pasa nada No pasa nada Vale, un segundo A ver si tiene misión y jeta Vale, no tiene Tenía yo Yo tenía munición Ah, no, no La había soltado, perdón Yo tenía granas, ¿eh? Ah, bien, he intentado Bueno, bueno Hostia, estaba interesante esto Pero si puso ahí una fortaleza, ¿eh? Sí, o sea Y el que tenía los bombarderos Que es el que me ha matado Let's see Au Otra, se anima tú Imagínate 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 Que también un par de minas Una Watson hay Imagínate Ya me ponen El paso de entrada Sí, sí, sí Pone Acoustic A Watson Legendas A Rampas Espérate A ver si me puedo comprar A Revenant Vale, vamos con Gizmo Al árbol de la vida De vuelta No 1200 fechas me quedan Ah, no Que me la puedo pillar Ya Digo que me la puedo pillar Me la puedo pillar Me la puedo pillar Me pillo a Revenant Me la pillo Me pillo a Revenant ¿Qué te dilución? ¿Qué te dilución? Elian, uno así que esté bien ¿Cómo? ¿Cómo él me pillo? ¿Me pillo el de las bombas? ¿O qué me pillo? Uh Ah, de las bombas no ¿Cuál me pillo? Mereño tampoco Pero es un aramero Bueno, me pillo Así que yo te legería A Revenant Que es muy bueno A mí me uso Una última Pues me lo pillo Que no puedo Que necesitan 1200 Hay 1800 Un nivel más Venga Un nivel más Un nivel más Sí, sí Un nivel más Un nivel más Y me pillo a Revenant Del tirón Un segundo Bueno Ah, vale Esta es la misma Para mí Pues está cargado Vamos a la mira Venga Esta la ganamos Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos a la ramiro Y yo Ves que Dios En la zona esa Donde me dejaron No sé Cuando caí Tú Digo yo Porque no muere nadie Tú Pero es que En la zona esa ¿Qué fortaleza? Te tenía puesto Todo Te tenía puesto No sé No sé Ah, te has escogido a Revenant No sé Se me lo hace solo Ah, bueno Lo hacía antes, tío Ya vale Bueno Mejor así son Sin esa general Sí La ulti En esa parte Si hubiera tenido a Revenant Y hubiera tenido Mi L1 Si nos lo hubiéramos La ulti La ulti Nos lo hubiéramos cepillado Vale Tengo que bajar los ajustes Si lo sabes Que la L1 No te cancelan las habilidades Y eso aliviendo Sí, claro A ellos A ellos Venga, vamos a caer allí Hombre, como te las crees A ti, mal vamos, ¿no? Claro, pero digo Que a ellos Si se lo hubieras tirado Hubiera sido la polla O sea A lo mejor No lo hubiéramos Cepillado No Ya está soplando al mando No 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 Ah, creo que me he tirado Muy pronto Yo Yo estoy Yo estoy Viendo Todo Atrabandas Va, me he tirado Muy pronto Sí, sí Yo tampoco Le estoy Viendo Todo Trabado ¿Están bugueados O Tienes lag? Tienes lag Vale, creo que ya está Hemos caído muy mal Me he tirado Antes de tiempo Voy aquí No nos separemos tan Iba a volar No, no se le hagan Tres enemigos hay Cuidado Esta partida promete Lo Voy con ustedes Vamos corriendo Esta partida promete A ver, si hemos ganado Ramiro Y yo Ni de coña No, Nacho Ni de coña He venido muy arriba Exacto Bueno, vamos para arriba ¿Estáis aquí? Échanos lagúrmejo No hay No me las ha detectado Pero hay paso, sí Hola, leche, Luis Como tú por aquí No sé Estoy volando Y ya este camino Espérate 6 segundos Elión Y L1 Espérate ¿Y qué descargas Elión? El chulo Tres enemigos Por ahí Le he dado Elión Le Hago esto y reinicio Cuidado detrás Hijo de puta Es un radiónico clásico Una caja de frecuencia Que hace resonar Señales aéreas Antiguamente sonaba bien Espero que sigas Hay una termita Parece que hay que darles Un empujoncito A los controles Del radiónico Para que cambie bien La frecuencia De la señal ¿Cómo? ¿Qué cojones? Espera, pues yo voy a reiniciar esto ¿Qué vas a reiniciar? ¿Un wifi? Sí, sí ¿Le va a dar mal? Sí Pero digo, claro A él le va mal Diego como villas Diego como villas Yo a Pat King Cada paso quedaba Un sitio de que se vean Por favor Nueva táctica, eh Ah, pero eso no va a dar ¿No? Sí Seguirá A ver Probar conexión Turn the radionics knob To find the right frequency Turn the radionics knob To find the right frequency Turn the radionics knob To find the right frequency Rota cada uno de los nodos Para que los colores Se correspondan con los otros Y ya está Turn the radionics knob To find the right frequency Turn the radionics knob To find the right frequency Don't let it get in your face Don't let it get in your face ¿Hola? Ah, que tengo skin con loba Es increíble ¿Cómo? No ha hecho marrón No se te lo dio Ah, hostia Ah, que si te lo de rango Sí, claro No se revena No, no se revena No, no se habría puesto el totem No, no teníamos así Claro Ven también Te digo que podías haber puesto el totem No, no teníamos ¿Teníamos? Ya está, ya estoy Dime ¿Qué estás descargando? ¿Qué? ¿Qué estás descargando? El... 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 One Piece ¿Qué pasa, tío? One Piece A ver si es One Piece Pirate y Warrio No se qué Perfecto Bueno, Pirate y Warrio La solidad ¿Cómo me ha venido furro? Bien, bien, aquí vamos Tengo que meterle chicha, pero bien Bien, 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 bien Muy chulo Ah, Ramírez, te enteraste ¿Qué? ¿Qué? Vale, entonces no te enteraste Sí, pero no, no De que, de que 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 Se puede piratear ya las playas y las versiones Se puede piratear ya las playas y las versiones Que ya se puede piratear la 4.88, eh ¿Ya? ¿Pero? ¿Pero el cuál? Sí ¿Pero el cuál? ¿Player? Ah, vale Sí Bueno, ya sabes, si te vas a comprar, porque no sé Sí Que la... Podemos ir ahí, eh Que me parece Que en el game creo que la tienen por... 40, puede ser, más o menos La versión de cuanta gira Claro, 40 gira Ah, vale, vale ¿Cuánto dinero? 40 igual, de segunda mano ¿40 unos? Pero sí Sí No apuro Es peón Tiene que ser de la... Ramiro, tiene que ser de las primeras, porque si no, no funciona No, 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 la primera tampoco ¿Qué? ¿Qué modelo? Tiene que ser Slim o Fat Que no... Que nunca sea de Super Slim Si no, no funciona Vale Vale Yo ahí no puedo hacer... Yo en el game no puedo decir... Para que me la pirateen, ¿no? No ¿Cómo? Yo en el game no puedo decir... Me la podéis dar pirata No, no, evidentemente no me lo No, no, no ¿Cómo vas a decir eso? Ramiro Hay enemigos, pero no sé dónde están Maldito Ramiro, tú Que ideas de... De pan Hasta tu madre le dice... Oye... Hay una pirata y el tío de la pérdame ¿Es el cúm? No, 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 no Te voy a decir que hay una cara aquí ¿Qué? Hay una pirata, hijo de puta Hay una revista para el desped No, 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 no Hijo de puta Yiiiii no, ella para no perder No, el señor ya no es que no se pierda. El señor ya no es que no se pierda. ¿Por qué haces que no se pierda? ¿Por qué haces que el arco? No, pero no se pierda. No. A ver, que las hay en días, que las hay en días. Que las hay. Vele, uno de los. Vale, ahí estoy, uno de los. Se tiene por aquí, cuidado. El señor ya está en el cuarto. Entonces, Así que, lo que tenemos aquí es una oportunidad para ayudar a los que tienen cerca, hay un asiento en el arca, por si quieres, es un asiento en el arca, por si quieres, es un gesto de apreciación. ¿Por qué? No necesitas a nadie pero a ti mismo, y a mí, por supuesto, pero yo soy parte de mí, así que eso no funciona. Si quieres ir rápidamente, vay sola. Si quieres ir más adelante, vay juntos. El único que queremos salir rápidamente de aquí es Darkness. Pero sabes que no puedes seguir sin él, incluso si es buena compañía, yo creo que podríamos aprender algo. ¿Puedes esperar a estar solo en una buena compañía? ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Todo lo que viene por aquí! A lo mejor eso es la de que me acompañe, pero a lo mejor es la buena compañía. Me han quitado las habilidades, eh. Sí, a mí también, el puto Revenant de los cojones. Se lo ha tocado, eh. 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 Se lo ha tocado. Se lo ha tocado, eh. A ver, tío, no ha acompañarnos. Mira al otro, mira al otro. Se lo ha tocado. Se lo ha tocado. Tienes aquí uno. Dice que no puede aguantarnos en un lugar tan confinado. Claro, sí. Tomo. ¿Qué es lo mismo? ¿Pensas que me estás desplazando mi club? Quidmo siempre tendrá tiempo para ti. Venga, genial. Cógeme, porfa. Ahí abajo estoy. ¿Cómo? No, pero dice, te has muerto. Claro que digo, que me cojas, coño. Que cojas mi esta. Ah, qué asco. Oye, juego mejor con Ramiro o contigo, eh. Cuando estás metido, eh. Sí, eso también me pasa a mí mucho. Eso es la primera vez que me dicen, eh. Claro, y ya se lo he dicho. Espera, ¿por qué dicen? Tú creo que lo entiendo. Yo tampoco. Sí. El futuro está en tus manos, so take care of it. O sea, o sea... Deja el mano de la mesa, ¿no? Porque dice como si me jodas. Deja mi... Mi luz, anda. No me lo toquéis. ¿Ah, sí? Pues ya te he quitado todo. Eso es la verdad. No. Pero... ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo. ¿Qué? ¿Dónde estaba mi luz? Voy a tirar la bal... Voy a tirar la baliza por aquí por si hay que volver a revivir al general, ¿vale? No, mira... ¿Cuál es el creo? No, mira, no... No, mira. Ya no... Espérate, ¿dónde estaba mi luz? General... Vamos... Vamos... Este era todo tu luz. No, mira... Que, pues voy a volver ese luz, ¿no? Déjame algo... Deja mi luz... Deja mi luz... Y este no es su luz... Ya, ya, por eso. Quien quiera munición pesada tengo muchísima, tú sí que eres pesado, no, pero le dijeron Aquí de fulco vamos a meternos a minar, estos son Raminogernal y Elian, vamos a matar a todos Ah dueño, está aquí. Bueno, le ha apuestado el sentido. ¿Aló? Bueno, coges, tío. Qué ladrón, ¿eh? ¿Y eso es que mira? ¿Qué pongo? ¿Te ha bajado? Eh, sígueme en China, vale. Fuera eso. Ah, bueno. Si te mato. Ah, pues si llevo una kill. Hostia, eso no va a salir. Ahí está. ¿Cuándo he matado? Ah, vale. Buenísimo. Lo voy a coger bien, pero la munición de energía sí la quiero. No, gracias. De nada Elian. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tira de los ladrillos. Uy, no, no, no. Adiós, venga, chao. Siao. Ahora se canto. Y se suicida el gilipano. Oye, general. General no sé tú, eh. Vamos a lootear 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 Ya bet生 Acá déjame Т ver Por eso la pallas Vamos a lootear aro Chilo de nariz Que vas a acelerar Como rebelde Venga, vamos coño, termoscudo, termoscudo No estoy poniendo a ver No estoy poniendo a ver No te sale Rápido, ¿no? Aquí nadie tiene jeringuillas No, no No, no, no Un 3 Tienes la ulti No Pero tienes termoscudos Tengo yo más termoscudos, eh A ver, tenés paso, bueno Tienes más termoscudos porque Uff, uff, uff Tira, tira Tiro yo más Otro, ¿a dónde más? No tengo más Tengo baliza Esperamos a que se cargue la ulti de Lian o... No va Eso es lo que podrías llamar un desastre Venga, a la de 3 corremos Hasta luego No tienes ulti, ¿no? No Vale, ha sido general eso Vale Están en el punto Sigamos recto Sigamos recto Sigamos Yo creo que la de la general, ¿eh? ¿Eh? Sí Digo que le ha hecho bien a alguien la ulti Eh, es la ulti Uff, me he tocado ahí estoy Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos Estoy muy tocado No juego a la ramiro Tadadro Escopeta A ver si encuentra para ti quien ha jugado Nadie que ha encontrado No, pero... Eh, la miro, pero me la jugué a ir yendo para ti, ¿eh? Sí Y yo con los termos ruidos, está bien Vale ¿Tienes algo de Lian de jeringuitas? No He tenido las dos ultimas ¿Y tú, Ramiro? Yo tengo dos Echétela ¿Me das alguna? También Pues... Vamos a intentar lootear, ¿eh? Sí, intentar, intentar curarme Mira, aquí no looteamos No, no A ver si hay alguna jeringuilla, algún botiquín O algún kirchneris Jeringuilla Vale, una jeringuilla ¿Y a ti? A ver, dame alguna, dame alguna Botiquín Dame el botiquín Por fin Primero me curo A ver, hay que leer el botiquín A Ramiro A mi, a mi Está más tocado Jiji Vamos Pero te voy a borrar Jiji Claro O sea, Ramiro no anda más mi el botiquín, ¿no? Nice O sea, genera que te he entrado casi toda la vida Ah, no te curo Vale Sí, sí, sí Yo creo que quita ya, ¿no? Por eso digo Estoy ahí Joder, no me lo tenía que haber echado el botiquín El mayor enemigo, ¿eh? En la partida El punto La verdadera parca La verdadera parca Carpa de sequino Carpa o carca ¿Qué? ¿Alguien tiene para curarse? Tengo cinco pilas de escudo y muchos No tenemos más, señor ¿Qué tienes que...? Let's see Me voy a esquivar, ¿eh? Es que no hay nada, no hay nada para lutear, quiero lutear Pileo Oh, la has esperado Muy buenas Nachi de Jochumita Hola, Jochumita ¿Qué tal? Bienvenido Vale, ¿cómo? ¿Qué tal? Al final no jugamos Dino Crisis, ¿vale? No sé por qué Ah, porque Ramiro se había aliado dormido No se ha despertado Pero bueno, ¿qué tal pero estás? Pero a mi no la miro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene que jodida? ¿Bien? Ah, lo que es el cuchillo Ah, lo que es que es el cuchillo Eh, la tóga, la tóga A ver, si tengo gafi lo guardamela Tengo una clave ¿Qué poco? No, no, no Eh, pilas y batería y todo, ¿cómo? No me acuerdo como se me ha apagado, pero de sobrevivir en un bosque, tú. ¿Cómo? ¿Al forest? ¿No tengo más? ¡Corre forest! Nada, eh, supervivencia a la naturaleza, hay que repartírselo todo muy bien, eh. A ver si ganamos la otra. ¿Qué coño nos ha ganado la partida? ¿Te dispararon a ti o...? Sí, sí. Bueno, esperamos a mí. ¿Puedo tirar a un...? Sí, y tirar, y tirar, y ir tirándole unos como él. No, que nada lo cogió todo ni se lo pensó, eh. Bienvenido a Biomutant. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado! ¡Están agotando ellas ya! ¡Venga, ese he tumbado! ¡Otro! y se puso en medio general que también roba las bajas la verdad si me las he hecho que dices general a ver por este que se ha tocado bueno estaba tocado y aseguro hijo de puta pero cuando ha tirado la la espuma esa rara pero que era el último no me lo puedo creer y no me lo hago tú avisar me podría haber puesto la ulti coño general literalmente de que es el enfrentamiento definitivo bueno en general no se puede ganar la final es el enfrentamiento cállate cuando juego con el lian y tu juego fatal pero cuando juego en ramira es que cuando juego a mi amigo es que tengo que hacer de support me quedo en el que es de la reventa es que no me lo pido comprate mi si quieres comprar algo no me lo pido si quieres comprar algo comprate mi asi que elian comprate a p5 si es que no tengo dinero en el auto es coño dos niveles mas y me lo pillo entonces cuando me vaya elian pone en el pan general chorizo si que no todo que ahora es cuando me quita elian a obtain te imaginas si si hay daño de caer claro vamos a caer ahí pero bien vamos acá donde no ahí 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 como un sapaco hay elian donde estas huyendo huyendo desespero por una vez que caemos bien pero relax no es realmente tu acción que llena alguien ha empezado la fiesta ramiro te hemos caido como muy mal cada uno por a dormir yo no he llegado yo tampoco si estoy aquí contigo el ramiro me echaron elian no vale aquí esta gup me gusta hay mas vanas de la devoción eh la has tenido todas el gup no es sencillo pero creo que te dice que sale de haber una cara conocida últimamente no ve muchas sale de verte y se hace llamar gup fue pero con offcast de antaña si gup dice que siempre fuiste ecónime y todavía puedes sentirlo en su realidad gup asegura que lo recuerde siempre rápidamente somos piezas de lo que recordamos solo juntas podemos recordar la historia de la lengua de oro sabe que es fácil de recordar no hay nadie por ahí tan poco como este es un gup dice que nuestra memoria nos oculta y las protege hasta que no podemos enfrentarnos a él tiene que ser mejor para acentrar a lupalupi tiene que ser mejor para acentrar a lupalupi y que se escandal la que va a hacer es un deseo que has construido lo que ha hecho es un hijo de alianc dice que la natureza de ese día me apago tu mona sigue ahí tan brillante como vendedor sigue ahí tan brillante como vendedor conozcas ahora el momento de que recuerde si a tu te acuerdas de lo que vas a decir tu vida es tu vida si No me la ha pegado. No creo que sepas cómo hacerse. Pero él no cree que te verás en mi lado. ¡Vamos! Es que el león es muy distinto y en vez de decir que hay enemigos, dice que hay escudo. Es muy interesante. La primera en la Prim que es muy amplia. Es que hay una vez que comentamos que otros, claro. ¿Cuál te gustó? Salad, ¿no se ha escribido en una leyenda que si únicamente le pega a Prim te le cuesta? No, no te lo he. Puedes hacer el charco. Puedes hacer el charco. Puedes hacer el charco. No se puede creer que el mundo vaya a sobrevivir. Esa pregunta que no podría llegar a la primera. Te da la gracia por todo lo que hay y todo lo que se hacen por despegar el charco. Creo que haces buena comunicación con los minis. Quedamos brillar en el charco. Ya, esta suya. Jamás había visto algo tan brillante. Sigue luciendo. Pero bueno, volvamos a la primera. Sabe que el ayer ya forma parte del pasado. Lo que haces hoy mañana ahora es lo que te motiva. Necesitas dejar el pasado a un lado. No puedes dejar el puesto subacuático porque la contaminación ha hecho bien el desplazamiento de su trago. Que venga, ni conseguimos subir su rey de chitarra para recorrer el sur Caprino. Puedes comenzar con el tema del cual. Ahora sí. Vuelve cuando hayas conseguir la chatarra. Si quieres hacer que el sur Caprino sea lo más fuerte para luchar desde el corno, no puedes repetar más. Quiero hacer que el gulglide sea fuerte para lograr el desplazamiento de su trago. Cabuco le dijo que bajo el charco está el epicentro de la contaminación. Ahí fue bien el golpeo más fuerte y produjo más cambios en el desplazamiento de su trago. No, no os calles ni abajo del agua, eh, menterío. Paco y volando. Venga, no. Me ven aquí leyendo la Biblia. Ahora tú, tú... Entra el túnel del acantarillado. Es difícil no relajarse por aquí, aunque solo por un poco. Ya estamos, Ramiro empezando. Ah, anda, las he tocadito. Ramiro, no dormís, venga. ¿Dónde está el otro? Vale. Ni responde, eh. Ay, para fin de ir aquí está tocado. Ah, que no lleva aromas encima. Son para cien, oye. Está tocado, hay un pastín de rayos. ¿Y si hacemos un muñeco? No sé, he visto escalar. Cógeme, cógeme. Es el este. ¿Cómo? Ah, vale, es el otra casa. Digo, la esta, güey. Está haciendo andar por dentro, hay caca. Agarrá, miro. Abre, te paso por aquí tú. Tu, tu... No tengo armas. Tu, tu, tu... Menos yo. Pues con los puños. Yo porque le he dado puñetazos. Exacto. Yo le... Yo tenía que pegar con el electro 6. Es una forma de reducir la ping. Ok. Ah. Vale. ¿Qué está pasando? No, no, en serio. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo que nos están pegando tanto? Mira, literalmente. He caído y os digo literalmente lo que me he encontrado. Mmm... Tengo miedo. Una de fragmentación. Cuatro electroestrellas o por ahí. Y una termita. Esa zona es muy buena, pero es que el loot es muy... Es una mierda. Es real. Es... Es... Esa zona es muy buena, pero es que es una mierda de zona. No, está bien, pero que el loot es muy raro. No, no, no. Es de Ramiro. Que no. Es que es más raro. Venga Ramiro, Pan, a dormir. Exacto. Muy bien, Micho General. Pan, a despertarse. Gracias. No, Ramiro. Pan, a dormir. Pan, a despertar. Ha estado muy... Ha estado bien, ha estado bien. ¿Me ha hecho Adipan? No. Algunos de los hermosos que vivan aquí nunca han visto el día. Tú, tú... Si no, me sabíamos también que hay tres cooperativos. Vale. Perfecto. ¿Campaña Virgil o de Dante? Perfecto. Eh, Virgil. Virgil no sé. Verdad. ¿Campaña de Virgil o de Dante o de Nero? No, Dante no, Dante. No te acuerdas de nada, ¿no? Tienen que meter otra leyenda. No, por favor. No, por favor. Dante y Virgilio. Qué duos. No, por favor. Dante y Virgilio. 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 Cuidado. No, mira, gente. Te pasa, te gustas ustedes, ¿no? El boss, este, esqueleto, no sé. Ah, bueno. Sí. No. Que rico, ¿no? Ares lonchas. Que rico, ¿no? Has embutido, tú, con mi corazón. Que bonito. ¿Puedes aquí? ¿Por qué me quedas aquí? ¿Qué dices, coño? ¿Por qué me apetece? Oh, yeah. Bueno. ¿Quién me ha hecho host? Yo... Muchas gracias, Diego. El director de Bío Furro, ¿no? No me imagino. Tú, tengo aquí un hijo de puta. A ver. Yo tengo una electroestrella. ¿La quieres? No. A ver, tíos. Porque este puzzle es una follada mental. Tengo una R305. O sea, R45. ¿La quieres? Tú... Tú... Sí. No, no. No, no. Me equipe es por Mozambique, si te digo la verdad. Ah, no. Que es una jabu. Porque es de puta madre. Vale, ya está. Dame. Ayuda. ¿Qué ocupasos? Ayuda yo. Bueno, ayuda yo. Vamos, Nachete. Vamos, Dieguito. Vamos, vamos. ¿Dónde está? Me cago. Aquí hay otro. Venga. Ok. Hay uno tumbado. Vamos, pero... Allá lo tengo en la falda. Pero me aparece con el metalmitón. ¿Dónde? Se me ha tocado. En la falda general. Sí, pero el mino es ese. No. Qué mal. Bueno, que hace aquí Raminos. No sé. Eso ya la cazamos. Tú, tú. 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 Tú. Te he dicho uno por la espalda. Mi dios. Tú. ¿Y le he matado? ¿Y le he matado? ¿Y le he matado a Esi? Pues eso. Uno por la espalda y ese era el dios. Pero que venía otro. Que venía. Venía otro. Venía otro. Algo que sabí. Ah, bueno. Tío, si la caza no sabía todo. Yo que sabía. Yo en toda la rocha a la birra. Sí, pero me he hecho dos kills. Lo tienes por cuenta. Yo ya tengo que saber. Me he hecho dos kills. No, la red me ha matado al otro 7-10, he matado al otro Parale, 3 2 kills lo van a poner en la estadística En general, cántaselo tú Venga, vamos a ganar alguna, coño Gano una con Ramiro y no gano con Tiago, es increible Ramiro es un trapito No robes, vale Swiper, no robes Swiper, no salper, flipo ya Paco, no llores Bueno Paco y no llores, eh Se metió al árbol ¿Cómo? Zorro no robes Zorro no robes Bombibililla No robes, no Modificación superior Se le apela Hombre que es solo ¿Cómo? ¿Cómo? No... No entendió ¿Cómo te la pelas, Pertorro? Espérate que... No No se ve bien ¿Eso es verdad Romeo? Has encontrado un puzzle de circuito, para elegir que luz selecciona SVW. Para cambiar el color de la luz... ¿Te imaginas? Al cambiar el color de la luz también se cambian las luces adyacentes. ¿Qué haces ahí? Se me cayó un euro. Esta casa es para mí. Vale. Yo voy acá. Paco, ahí no robes. Vamos a unos Carabino y unos en los... Una verdad. Muchísimas gracias. Y me detectan, y yo les detecto a ellos. Me voy con Carabino. Carabino, es de uno. Cero. Pero todos enteros. Entero, están aquí enteros. Seguir me interesan. Buena suerte. Ejecución aquí. A ver, Grey muertas, a ver. No sé, hasta aquí se caga un poquito. Pero primero... No, quiero matar al Weiss, quiero matar al Weiss. No, no me va a dejar ir. Mancha, corre. Este está tocado. Se ha quedado curado. ¿Dale? Sí. Pero que se me ha vuelto a caer el Yerty. Es increíble. Vale. 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 Que he hecho eso, su logro. Otra mina? Sí. Bueno... Soy el perro, roto. ¿Quién llegó? ¿Qué pasa, Nacho? Hola. Hola. ¿Estás con leche, Luis? Eh, ¿por qué has escuchado ahí? Nacho, si he salido, he pinto. Ugel ¿Postata? No tienes nada Paco de rey Pos postata En general cuando me cojas os da un susto Y eso es de un lad Que por cierto tengo la dirección Las situaciones exactas de Paco y Que competir ¿Por qué? Porque los muy listos Me enviaron un vídeo A series de la ceniza con la ubicación activada Y tengo sus calles Y... Es increíble Por eso yo siempre sigo la ubicación apagada Ellos también enviaron Enviaron un vídeo con su ubicación activada ¿Y qué pasó? Pues... Con su ubicación activada Sí, porque Paco y Competito enviaron un vídeo a series de la ceniza Con la ubicación Con la ubicación Y yo haciendo... Revisión de galería Para limpiarla Pues me encontré con esos vídeos Y me fui a ubicaciones Y tengo las dos calles Y tengo las dos calles De Paco y Competito Localizadas Pues me vamos mañana En directo no lo voy a decir Luego si eso te lo olvides En directo no A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Es un poco de... Interesante, ¿no? Vamos ahora ¿Qué tira? Uuuu... 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 Vamos a ver... Si... 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 ¿Pero a Elian ya con escudo morado? Si... Cada día viene con una nueva oportunidad para salvar el mundo. ¿Todo? Si, claro. Hay Havoc, hay la marca. Dos, pero no sé dónde están. Havoc. ¿Dónde? Marca. Ah, no, no, no. Es que es verdad, Havoc, Lapiz Keeper. ¡Ah! Escudo, escudo. Es que no tengo ningún... Ahí, vale. No menos. ¿Cómo es la mina? Un minich. Zorro, no robes. ¿Te lo has cargado o lo vas a caer de abajo? No se ha caído de abajo. ¡Están abajo! Es un minich. Es una perra. Es una cama. Elian. Hola. Hola, buena. Están abajo. ¿Tú crees que Ramírez un pan? No se ha caído de abajo. Toma. No se ha caído de abajo, no se ha caído de abajo. 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 Espera. 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 Si, si, esperate. Venga, Ramírez, a dormir, venga. Rapidito. No. Si mañana no tiene instituto, Ramírez, ¿o qué me toco los cojones? ¿Qué Ramírez tiene que hacer? Venga, voy a tirarle el el mundo. Venga, vea. Pero mira, vamos a meter el segundo. Bueno, seguimos a ver, pero espérate. Cuatro segundos y te quedo en el mismo... esta a perder a mi lado esta a perder a mi lado ah disculpado si yo estoy entendido ah voy a a ver me va a perder a mi lado piezas del surcapring así encontré una caja de piezas del surcapring ahí piezas por todo el mundo y contienen piezas que puedes usar para personalizar tu surcapring lo mismo que el mecha vale mira como en nuestro punto poco lleva a mi llámame que? si? si si ramina a dormir por cierto pero como te vas a ir? si es tontano en el año de colegio tu mañana no tienes cosa o ramina? si joder vale yo reconoce si mañana tengo una recuperación la que viene con Ducelian ok pero bueno Ven, te voy a estar roto. Corre, 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 corre. Nos pedía muerta. No. No, adiós. Mira, el león se va. El león se va por la vida. Está anteando el terreno. Pues no... A la fin. A ver, al final... Sare con el nivel 6. Vamos a echarle al nivel... ¿Qué dices, loco? No sé lo que es, pero pinta bien. Espérate, porque tengo 80... Ah, vale. Che, qué susto. No. 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 No, no. 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 La historia es sobre ti. Cuidado por ti. Si, me estoy mal sobre ti. Habia tirado yo el L1, coño. Dios, que vuelos son estos. Esta es tu pieza, amigo. Aquí hay un rato. ¿Has conseguido que el capín no funciona? Ponte una roca remolencia, pero no tienes armadura. No hay armadura. Y un suficiente para surcar las colas hacia los lugares lejanos. ¿Por qué un arpón, no? Que es una red de recolección. ¿Por qué un arpón? Hay estos flotan en el charco que pueden bloquearte el paso, o que haya que remolcar, así que necesitas un artilugio para apartarlos de tu camino. Coop dice que Gritmo ha diseñado un cañón para el surcaprín. Pero, en vez de balas, escupe quarks. Distirganse al triple venta dentro por Kipuf, lo cual te dará tiempo para colocarte en posición. Vale. La mejor forma de encontrar quarks es ir a ver con Gulb. Conoce las indicaciones del char del piano, y sale donde afleta los quarks. Eso significa que tendrás privilegio de visitar a Gulb en el hundiría. Él te puede indicar dónde encontrar los quarks. Por ello se tambaleja. Gulb no quiere moverse por la de la barcaza, aunque te va a vomitar. Gulb no sabe si es por el mareo o por el sirope de rato. Que había aquí? Bueno chavales, esto es impresionante. Yo estoy flipando. No, no estoy flipando. Usa los controles del movimiento normal para conducir el surcaprín. Puedes potenciar la velocidad del surcaprín. Si pulsa shift y para personalizar el surcaprín, salta sobre él y usa el botón llamar a la montura. Ya, casi. Vale, ahora vamos con una moto de agua. Se oyeron, la gente siente. Un buenazo. Mira, mira. Ya estoy. No pueden llegar aquí. ¿Una? No te vas para abajo. ¿Quieres apostarle a Elian? El charqui piélago donde el horizonte descansa en la primaria acuática. Cuidado. Ya he disparado. Hijo de puta. Cinco sí puntos. Vamos a ver si los podemos cancelar. Me pesaría Elian, dos Ramiro. Uno y dos. Lo que nos faltaba. ¿Dónde? En ningún sitio. Una cara sonriente. Claro, por eso. Nosotros. Mira, lo metemos al ring. No, qué violencia. Se ha caído. O sea, se ha caído. Y me he quitado. Detalles de estadística. ¿Qué? Uy. Jejeje. ¿Eh? Ahí me está llegando para atrás. Tres. 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 ¿Qué dices, coño? Tres. ¿A dónde te está llevando, Ramiro? Tres. ¿Qué pasa? ¿A dónde te está llevando? Tres. Al poder del pan. Tres. Fuera. Tres. Tres. No queremos ratar. Fuera. Vamos. Bueno lo que hay aquí. Ahora puedo soltar esto, tío. Ok. Vamos. Estás sumando la cabeza por visiteor. Una de la primigenia. Perfecto. Vuelve a la batalla, crack. ¿Cómo? ¿Me voy a dar algo? Sí. Me voy a dar algo. Sí. Me voy a dar algo. Ya, Zenia. Me he echado a uno. Lo tengo. Espérate. Espérate. Sí, sí, sí. Te... No me lo puedo creer. ¿Nadie? No me lo creo. Pueden que estén arriba. Había alguien, sabrón. Qué chaval, tío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si algún día llego lejos, que nunca se sabe... Bueno. Espérate. Todo dicho. Otro L1. Vale, están ahí. Vale, me están reventando. Uf, hija de puta. Pura que vio furro. Tiene un franco tocho. Chavales. Va por ahí, me parece. Juancar se acaba de suscribir por tercera vez. Seguida al canal, eh. Tres meses lleva ya. Yo porque no tengo dinero. De putos locos, tío. De putos locos, tío. Pero si es que yo creo que... No sé, hay suficiones que no son por dinero, ¿verdad? Con Amazon Prime puedes. Yo no tengo Amazon Prime. Eso sí. Yo tampoco. Entonces sí, con dineritos. Ah, pero tienen por ahí otros. Nice shot. No, 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 no. Ya, no. No, 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 no. No, no, no. I'm talking about life playing. Yo. I'm talking about life playing. You are half dead. Y, you are half dead. Gracias, narrador. Gracias. Undo. Que rabia, tío. si le tiramos al agua se ahoga estamos haciendo el gilipollas venga, hasta luego amigo mira como se ahoga si ya lo hubiéramos hecho vamos a ponernos una en serio ¿saben nadar ahora o qué? no, no voy a dejar como esta es verdad, el mundo se va aquí en el microondas a dos bocadillos el mundo ya está en marcha los demás se han despertado y se mueven ok espera, me hago un bocadillo y le damos vale, espero que no te compresa ¿Eliam? tienes tres minutos que me da ¿Eliam? dime tres meses lleva ya Juancar ¿es suscrito? dime ¿tres meses seguidos lleva Juancar suscrito? ¿tenemos suscrito de qué? ¿a Twitch? ¿a Twitch? ¿que va a ser? nada más ¿no? si, también hay verdad ¿para que va a ser Eliam a los OnlyFans o qué? ¿tienes OnlyFans? ¿o qué? ¿tienes OnlyFans? ¿sí, claro? anda ön somewhere ahh, es uno del bloodborne, tío que asco da igual vale 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 a ver, si quede un video y vas a hacer una foto de, de de mi mano, ¿vale? este es un vidillo es el mejor de los casos les reto y si tu madre nunca queda porque tiene unas manos ahí dice no madre no te levantas eh mi mano es un pequito esas manos no son las manos cualquiera son manos de jesucristo de cristo rey nunca haber mejor dicho con el pecho nunca haber mejor dicho si tu madre por la noche en que no lo estés viendo me estés arrasando las manos le voy a decirle si yo puedo que me resultó en el cielo hay mi mano hermano de nada este seguro de que ha oido hablar de ah este es un poco borroso si tienes algo de beber el pago ahí tiene olifán si con proverso pues con mi taza aquí de hecho de lo puta si parece que tienes una sed de hacer algo en el mundo malo no estoy muy seguro pero parece que has estado bebiendo en tu destino y gustando el sabor si 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 s no si s no No puedes dejar de beber hasta que guías la palma. ¿Podrías comer? Claro, pero no es tan rápido y fácil. ¿Quién quiere parar a mascar? ¡Canela! Quiero levantar una cuba en tu no es por arreglar un poco de nuevo. ¡Respeta! Ve por qué tuviste los miriams, son como tú, una bebida muy pacífica. Algo relajante y camante para la barriba. Vamos, junto. Pero ¿a quién le importa? Dice que te vas a definir tanto como no, que podrías poner una copia de la barrieta. ¿Me puedes quitarlo por favor? No, 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 no. No lo original, vale, obviamente. Vale, si dista mucho lo original, me sirve. ¿Estás pinchando como canta mucho? Mi bebida sobre todo sin sirope de radio no se puede mover. Ya no digamos pensar. Pero debemos pensar, su mente funciona dependiendo del sirope que trae, por eso lo llaman en culo. ¿Por qué te pones a guacho? ¿Por qué no? La bebida la lleva a olvidar el estado del mundo. Al menos por un día, diciendo si le están condenando aunque salga el último portal. A no ser que tenga a como compañero a rampar. ¿Cuál es la ulti de esa? Echa como un Kono Máquina que regenera el culo. La verdad es que es más idiota. Viene a evitar los zambardeos. Es atenta la mayoría, pero es una carga que lleva sobre sus hombros. ¡Oh, man, man! Quiere que sepas que tiene más intereses. Por ejemplo, es el autodesignado ornitólogo del charquipiélago. Hay más sueños de liberar estés en estos tiempos hacia los que con una bebida fría y por suerte para ti puede ayudar. Y aquí es relajante, pero lo que está bien más, si lo puedes observar y tocar, como los quacks, estrujalos es muy relajante. Es que ya veces te detecta, pero no te los marque, es una puta mierda. Y te voy a estrujar. Vengo. No está seguro de que puedas, a menos físicamente. No hay nada en el mundo que pueda contrastar su expansibilidad. ¿Oscura? ¿Derecha nadie, eh? Joder, ni una arma. Dejadme alguna. ¿Sabes si? ¿Vamos a dejarme alguna y apenas fui con el Sentinel? ¿Has encontrado aguas bravas? Tienes que mejorar el motor del Surka Pringue para atravesarlas. ¿En cuanto mejor hay el motor? ¿Dónde he marcado bien? El botín del Surka Pringue y aquí bravas en el menú personalicé el Surka Pringue. El Surka Pringue. No, sí, ya veo trompas de acoustic por ahí. Estoy con el Ian. Vale. Voy con el Sentinel, eh. Voy a vuestra derecha. Ya no tengo armas, ni una. Pero ni una, ni una. No. Hay un niño caustico. Su cuello. Causticar de Taisad Vine, eh. Espera, espera. A ver si tiene armas este. ¿Qué acabo de decir? Yo... ¿Esto desaparece? Yo lo sé. Yo tengo... No tengo nada más. Dos enemigos. Sí, uno está tumbado y otro no. Vale. ¿Esto es igual, no? Sí. ¿Esto es el trónico? Es justo lo que necesitas. Perfecto. Todavía no tengo trompas. Ramí, a dormir. No te lo repito. Vale. ¿Dónde está gente? Voy a dar un buen agua. Más o menos... Por esa zona de ahí. Espera. Tira otro L1. Toma, ahí los tienes. Marcaos. No. Uno está por ahí. Sí, lo ve por ahí. No, 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 no. Ese no me ha arribado. No te lo has quitado, eh. Perfecto. No, 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 no. Venga, Ramiro, a la cama. Dale cuadro. Has encontrado un pull de conectar cables. Necesitas conectar los tres cables a los puertos para resolver el pull. Cada producto inúmero positivo o negativo. Estos valores se pueden ver por encima o por debajo del pull. No, pero tampoco me he hecho en medio, coño, Liam, que se nos activan las otras. Es la rubia. Para terminar con éxito el pull de conectar los cables, ahora que sumen la cantidad, que va a ser la pantalla inferior. Echará el 1. Para cantar al cable... Echará el 1. 5 segundos. Tirao. Enemigos, allí. Vale. Menos mal. Tenía... Venga, Ramiro, lo cagamos. ¡Shhh! ¡No, no, no! ¡Shhh! ¡Cómo nos calla, le falta! ¡Muertos! ¡Uno por detrás, ahora miro! ¡Muertos, muertos! ¿En número de quién? ¡Muertos, muertos! ¡De Israel! ¡Muertos, muertos! ¡Cuidado! ¿En número de quién? Se bajó. ¡Orsa! ¡Bajo ni tan bajo! ¡Dó un mercenario, eh! ¡Me pongo el evolucido! ¡Muy claro! ¡Madre, qué veras ese es el narrador! ¿Aquí también puede? ¡No, no, no! ¡Tavía no, todavía no! ¡Muertos! ¡Clippas, chaval! ¿Cuál es esta? ¡No me ha rentado! ¿Qué más tiene aquí este? ¡Ni uno! Bueno, bueno. Voy a tirarle uno. Bueno, están enfrente. No hace falta. ¡Hijo de puta! ¡Qué ratón, eh! ¡70! ¡Llevan caro acumulado! Eso se llevó. Vale. No tenía un escudo. Pensaba que sí tenía. ¡Adiós, perdón! ¿Adiós, pelotón o...? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tenéis! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Felicidad! lo he matado yo, está solo Ramiro, corre, Lian No he dicho nada Le preguntes ¿Podemos ganar alguna? Ha subido tú Sí Bueno Nacho, ¿cómo llamamos el bio... El biofurro Ya se me olvidó el nombre Tiene tanto el biofurro Biofurro, lo puedes llamar como quieras Bien, muy bien Voy a ir a por el segundo boss De los cuatro que hay los tochos De puta madre ¿Sí? ¿Habéis cogido mi baliza? Sí Estoy explicando Voy a quitar un momento de croma, señores Tú, ¿por qué? Espérate, me preguntes ¿Por qué cuando juego con Lian? Es que no gano ni una Es que soy malísimo Elian, ¿qué parte quién tienes tú? Sí, sí, yo con Lian Es que no podemos jugar No podemos ganar ninguna Pero ahora lo agarré A mí y yo que somos más mangos que Coppon Ganamos Exacto No, cuando general suba de nivel Eh, general no vuelvas a subir de nivel En tu No voy a subir por Tú, no, subo de nivel y me pillo ya a Remnant Ojalá A Remnant from Díaz es Esa es ¿Por qué? Me derramino a la cama No, cuando general suba de nivel O sea, nunca ¿Elian? Exacto ¿Qué? ¿Elian? ¿Quién? ¿Nos pasamos el Engil del Tiro? Elian y responde general ¿El Engil 2? ¿Sí? ¿Nos pasamos el Engil 2 del Tiro? Sí, ¿no? No, pero escúchame Ahora que tienes el 1 Te pasarás primero el 1 Y luego irás a por el 2, ¿no? No Estoy pensando yo Estoy pensando yo En pasarme otro Seren Hit Me cuides a comer en la polla No sé cómo me pasa la primera noche El 1, hombre El 1 es una maravilla No, no Es que le va a dar algo Que tú Le va a dar algo Vamos, de hecho Yo creo que Aún con lo potente Potente que es el 2 El 1 es el 1 El 1 es la polla Pero me encanta Sí A mí también A mí ¿Titando que nos tiramos 10 horas Subiendo y bajando escaleras Que no iban en ningún sitio? Claro, tío Pero eso es nuestra orientación Con Elian te digo yo Que no es la primera Sí En este mapa me gusta, no me gusta ¿No se quiere saber? Ramiro, ¿tú vas a poder fumar Seren Hit? Sí No Ya lo sé Por eso te digo A mí me gusta el primer mapa de todos Es el que te... Cañón de los rayos Cañón de los rayos Con tensión Con tensión Con tensión Que de hasta años de mis manos Tengo que irme a la otra ilusión Venga, un bañito Cae ¡Hostia! Vale, eso es que se ve Vale, vale, vale Hostia, lo que me cae Cuidado A mí me cae la Wimbledo Mira, te traigo gente Perfecto ¿Te persiguen? Sí Rifle, rifle, rifle Muerto ¿No, ha pasado una cara? ¿Será verdad, no? ¿Cómo? Ufa, y otro mejor ¿Pero nos hemos hecho una baja o excusa mía? ¿Sí? Sí, sí, yo me he hecho Sí, todos nos hemos hecho una baja Yo dos ¿Sí? ¿Qué os habéis hecho? A ver Todos una baja y una asistencia nos hemos hecho ¿Os habéis entendido? No, yo me he hecho dos asistencias ¿Una paja? No ¿Cómo? No, yo una baja y una asistencia ¿Eso es verdad? Ajá, vos Dame la broma Yo ya llevo Te haré a cambio ¿Por qué? Carabino No tengo la AR39 Bueno, no tengo No tengo No tengo Gente, nos vienen por ahí Van ahí Van a buenísimo Vale, esto ya no lo dije ¿Te has pasado? Toma ahí, ahí te lo he dejado Uno está tocado Uno está tocado He dejado uno tocado Sí, y yo a otro Y yo a otro le he dado un tiro con la Wisman Vamos, Ramiro A dormir Ah, hijo de puta Hijo de puta ¿Qué pasa? Me ha tirado Me ha tumbado ¿Quién? Una, no sé de dónde me ha venido Pero tenía pinta de Franco Cura, cura, cura Rápido, rápido, rápido Por detrás Por detrás Os vienen por las escaleras Su resource pool No está bastante listo para eso Suerte, Ramiro ¿Tienes mis emisores? Si, está liado también Sí, yo te he dejado una abajo A menos 40 Yo tenía munición pesada Si puedes coger Vale, bueno Vamos a intentar de momento Quizás tienes mis emisores Luego Ok Tenemos que destetarla Yo tenía munición pesada En una de las escaleras La he dejado La ha soltado Más atrás, Elian A ver, se lo ha cogido Vale, pues todo de nada Oye Tampoco me looteís Joder de puta El proyectil rebote Y golpea repetidamente En el siguiente enemigo Que haya un radio De 5 metros Bueno Esa ha sido buena Perfecto, chavales Por lo menos Esa es la que tenía yo toca Pero se acuerda A ver, como no he hecho más lío Venga Coge mi baliza Vamos Que son de este ¿Qué caso? No Que está buggeada ¡Venga! ¡Uff! Me canto. Ñu, Ñu, Ñu. ¿Cómo ha colado eso, hijo de puta? ¿Lo digo yo? Por la ventana. Hay quien aquí, eh. Si podéis coger mis balizas. ¡Madre! ¡Cómo revistas! Estás quedas en puertas. Déjame todo. Vale, chavales. Sí, escudo. No creo que vaya a volver. Volveré. Pero el mal es para siempre. Bueno. Solo había 22 mil indicios de... Se me apaga el mando. Se me apaga el mando. Se me apaga el mando. Por pilero. Corre, corre, corre. Uy, 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 uy. Se me apaga el mando. Se me apaga el mando. No puede ser. Se me apaga el mando. Se culo. Se me apaga. Pues yo también. Me apaga el mando, que tengo un 1%. Me apaga el mando, tío. Me apaga el mando, tío. Tengo la vida. Espale. No vas a ir. No vas a ir. No vas a ir. Los cojes mirar. Ya. Te vas. o sea eres tú y te viene por ahí otro que había yo totalmente una buena si eso es bastante por eso siempre si tuvieres pilas si tuvieres pilas eso no pasaría venga quiero saber tu número y comprarme ya revenant tenia que pensar con revenant no? si me lo quiero pillar revenant from diases de locos eh me pilla valquiria te imaginas no pero que me puedo pillar espérate a ver si me pilla uno me puedo pillar oh al que tira las bombas estos de los gases a causty a mirar a rample a loba rample rample yo que se me pillo vale este es un me lo voy a pillar a cripto vale un fusil chicos son franco tirador a cripto me lo es nueva leyenda si lo puedo a ti te invito anda hombre si no te pones online no se puede leer ramiro mmmm me lo he ganado ya te he invitado ramiro espérate si me pillo que me pillo elian que me recomiendas para pillarme pan cripto no? vale eh mira sinceramente ninguno porque era tan mal y vale pistola a ver un segundo que me echen un par de este es morao espero que te toque eh espero que te toque eh no 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 ah bueno me toca mmm esto morao de cada vez que nada ya sabes que le llena a comprarte no? es eso que son un arma xD no me lo doy a ver cómprate fios te, por? yo te compre fios por? no por? no cripto No es así, no me tengo que ir los cojones, que me quillo. Hace que tú quieras, pero... Venga, se lo voy a decir a Abram, que me va a ser más cómodo. Abram no puede, no te quiere. ¿Sabes? Abram no está sin nada. Tengo que ver, eh. También te digo. En general, pues subí ahí, eh. No, no te vas a ir. Durándonos. No me jodas que mañana tienes instituto. Vas a tomar por culo. Si, pero tú, al profesor de biología, encima te vas a recuperación y te voy a decir, vete a tomar por culo. Me dice, ¿cómo? Es como yo, mira. Lo ha hecho en directo. Yo en Twitch, con la VPN y el profesor detrás. Y... y general viendo a Nachira es jugar de Witcher 2. Nada de la cosa. Si, con el Twitch y el profesor detrás. Con la VPN, puesta en el ordenador. Mira, para ti, me ha hecho todo. Hay muchas manitas que no ha salido. ¿Es una prueba? Te... 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 te pincho las ruedas del coche, hijo de puta, maricón de mierda. Pues si, conozco las ruedas del profesor. Conoce las ruedas, eh, del profesor. Cuidado. La conoces tú. Si, a la ruedas del coche. A la ruedas del coche. Que es un deportivo, no te jode. Si. Lo tiene un Mercedes. Ya. Un Mercedes... No. Tiene que ser el tocho para montar la rueda... la Z. Para mi no es ni puta idea de lo que estoy hablando. Pero vamos, que si no sabes de coche es ni puta idea. Yo tengo que jugar a un juecita de coches, eh, este verano. Eh... Con el volante, eh. Pero vamos, que no te creas que funcione. ¡Hostias! Tenía... Con las ruedas. Está, pero tendría que ser un juego clásico. Es que ya va a ser un buen aire. Lo tengo ahí. Está bien. El profe y ni puta idea. Si me ayudas a configurarlo... Te escucho bien. Te escucho en Narnia. Si me ayudas a configurar el volante, lo probamos. Aunque sea en el Mosh Wanted del 2020. Nada. Este verano. Cuando quedemos... Perfecto. Perfecto. Ibaísima. Gulp dice que se va a bibbel a la botella. Si. Que vea. Que vea. Que vea. Cuando termine la partida me le meto. Gulp dice que la prueba la toma mientras se ve vive. Lo esperamos de la situación. He sido el fondo de la botella. Si lo peo de rayo. Ah, si tan solo pudiera encontrar un camión cisterna en el que va a la cierta. que me cago en mi puta estampa maripón de mierda no tiene forma fisica como para ir a buscar si es muy importante encontrar un camion fisterna y tener un poco de ese si yo que de ray que puto asco que puto asco que puto asco dice que puede ser bueno para otras cosas pero si no para nada es el seguro no es que yo no estoy jugando bien es que es que es que jugamos como el puto es que no se jugar me ponen en visualidad bien ¿Ellían 3 eres? ¿Yó? Sí, tío, ¿túriste? ¿Llisador general? El manitas... ¿Qué pasa? General sube de nivel ya, por favor. Venga, Elía, métete. ¿Elía, juego también? ¿También está bien? ¿Venga, Elía? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Te gusta la pez? No, ya juego bastante. Deja de... Bien, mira ahora. Eh, venga, Romero. Eso es. Elía, quítame cuenta principal. Eso, que la necesito, para activar los cosillos. Sí. Pero dándame 20 euros primero a Elía. Eso sí, cuando vayamos a jugar casi ni el cero y tal, cuando vayamos a jugar hasta el cero y tal, pones la fuente en principal, le digo a general. General trata el que quita la fuente a mis. ¿Entro ya o no? Sí, 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 sí. Yo ya me voy a ir. Bien. Venga, venga, chao. Venga, Romero, adeo. Romero, a dormir. Venga, Romero. Ya se ha ido. Pues yo también he jugado delante a la pez. Me voy a dormir yo también. Venga, a dormir general. No, en verdad no. No, me tiro otra vez a la piscina. No. Vale. Bueno, qué violencia. Ya está, quitado. Ya lo tienes? Pues luego cuando eso entro y entro para yo el Dark Road. No, 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 no. Casi no se ha ido. No, no, no. Tú, que es muy tarde ya. Estoy bien, ya. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Después de ello, Caluco empezó a usar la cabeza en medio de sus piernas. Y enseñó un plan para hacer frente al de Boramunos. Así fue como lo encargaron en reconstruir el Sur Patrim. Parece contento de poder hablar. Tienes que ayudar a Goop a derrotar al Porquipuf. Creo que los Jagni tienen los miembros más comprometidos. Parece sorprendido de que tienes que ir. Parece contento de poder hablar. Sé que sabes más. Dice que es un honor conocerte. Debe feliz. Tiene mucho que hacer, así que no te preocupes. Parece contento de hablar. Dice que deberías. Un kilómetro y medio y Porquipuf. ¿Qué? Que tengo que hacer un kilómetro y medio y Porquipuf. Vamos, de Boramundos. No se entera de nada, Elian. No, no, no. Os... ¿Te metes tú también? Me sirve tan calzón croquis. Métense, métense. Métense, putoos. Dadle. Al directo. No, yo no me meto ni redas. Elian que me doy vitalidad, fuerza, intelecto, agilidad, carisma o suerte. Vitalidad, fuerza, intelecto. ¿También son cuatro o qué? Exacto. Intelecto. Que hace falta la orden. Es que tengo un 4% de batería en el móvil que no me va a durar la batería para esta noche. Sí. ¿Qué? Vale, ahí está. Voy a por algo de beber. Un segundo. No vuelvas. Bueno, me acabo con tu canal. Revenan, ya eres mío. ¿Qué fue eso? Un millón, ¿eh? Ah, hostia. Ah, no. Por favor. T 1. Uh. T 1. 2. T 1. T 1. T Ele. izquierdo dices 一 зав animer, Gracias. Gracias. Decimos, ahora mismo sí. Se llama Biomutant. Rexy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Pero bueno, Rexy! Cuánto tiempo, ¿no? Estoy con General y con Elian. No hay mucho más de lo que se llamaban Apex. Me han enviado una invitación. Hoy se muere General, dice. ¿Por qué? Eso lo digo yo. ¿Qué dice la marica? Ahora no ha jugado Apex. ¿Por qué dime eso? ¿Registro? No, ya no juego. Hostia, me va a ir más a tirones. El Apex. Vale, chavales, acabo de descubrir, después de medio juego, cómo funciona para llamar al vehículo, ¿vale? Sí, soy. Bueno. Vámonos. Me va a pegar más tirones el Apex jugando con Rexy. Joder. Perfecto. Región Latina... Región Latina, marica, general. No sé. Joder. Si, si llevo un buen rato conectándose a ver por una partida. Aleluya, no se ha cargado una partida. A veces tienes un padel en tu propio. Algunos rato de ropa se descubrió por ahí. Tienes un buen ojo por eso. Bueno, chavales, viendo que somos cuatro personitas en directo, anuncio. Venga, anuncio. Voy a ir con mi familia. Sí. Esta noche miraré cuánto llevamos. El día que lleguemos a los 100, compramos webcam y bubas. Un poco más. Ahí está. Siente ese Watt Breeze blasto. ¿Qué mejorarías con el dinerito general? ¿Qué mejoraríamos? ¿Una webcam? Bah, sobre todo una webcam buena. Unos cascos. ¿Cómo, cómo? ¿Una webcam? Sí, para mejor. El dinero, cuando saque los 100 dólares, dentro de 100 años de Twitch, lo invertiría en una webcam mejor. ¿Vale? Yo creo que sí. Pero no me gastaría los 100 pavos en una webcam, ¿sabes? Entonces, compraría una webcam. ¿Y qué más? Todo el dinero iría para mejorar el canal. No sé en qué más. Y de lo que sobre, te la ahorras para la refrigeración debida. Ah, bueno, claro, claro. Piezas para el ordenador, claro, claro. Sí, sí, coño. 50 para la webcam y 50 para la refrigeración. Un disco duro nuevo. Está bien. A ver si se va a recorrer todo ahí. Parece que todavía... ¿Cómo matar a Rexy? Hijo de puta. Se va a saltar antes de tiempo. Tal vez lo hagas más tarde. Esto es Hobbidunk. Un Hobbidunk. Vamos a ver. Vamos a recuperarme. Vamos a recuperarme. Vamos a comerciar. En general, no. Se parte la polla, Rexy. Ya, ya, ya. Es que en una de estas, que de... En una de estas de fuego, pues me he tirado a posta que me iba a matar los dos. Pero el cabrón se ha desenganchado antes de tiempo. Buenísimo. Buenísimo. A ti que pequeño. No estoy gastando todos los dineros. Sí, a ver cómo me coges ahora. Apóñatela, Rexy. ¡Pero matan! No me dispara, tío. ¡Tiempo para volver a esto! Bueno, ahora lo salvo. ¡Pues, guarda! ¡Se ve un acuerdo justo! ¿Qué? Se me acaba de apagar el móvil. Buenísimo. Pues voy a por el boss, ¿eh? Pues te veo desde... No, es que estoy viendo a Ressy como juega. ¿Y cómo te veo yo ahora el boss? A ver, me quedan dos... Tres minutillos, cuatro, para llegar. No hago un fútbol, termino la cadena... Espérate, que pongo el móvil a cargar. Espera, ahora vengo. Bueno, ahora vengo no. Uno, dos... Ressy, gana la partida por nosotros. No, no mames. No, no mames. Un poco imposible. Ya le veo, ya le veo. No me jod... Y yo con el móvil sin batería, es que soy... ¿Soy espectadores? Venga, familia, que hay que comer. Anuncio. No puedo todavía. Vamos, chavales, vamos. ¿Por qué no puedo poneros yo? Si no, sin chaval. Lugar del porquipuf. Vamos, chavales. ¿Porque porquique? Ahí está. Ese porquipuf, que mordisqueaba corteza. Le ha dado por mascar después de darte... Dale un tinto a la pierna de caduco. Vamos a una hora de bailar. Si me dice algo derecho por el chaval, puedes ver que lo tengo a pagar. Si. Es su vida... Vale. Vale. Increíble. Venga, ya estoy un tricho. Ok. Si. Si, si tiene tres cabezas. Si. El problema es que me estaquilea, se me pilla de cerca. Es un tipo de héroe que ha traído. Es bastante raro eso. Como una especie de oso en tanto que le encabeza a retribuciones. Un conservo en forma de oso. Tiene unos diseños simples, pero como que tiene que ir con policía. Oh tío. Engancha la bomboneta y arrastra debajo del puff, vale. ¿Por dónde habláis? Por play. Cuidado, te invito a regresar al grupo. A ver, ¿cómo se invita aquí a la peña? Ah, no, pues si ya está en el grupo. Como un poco que se meta, ¿no? Se quiere. Tú, pero ¿cómo va a quitar tanto, tío? Ah, que estoy con los datos en vez de con el grupo. Un FPS. A ver, un FPS tampoco. Es el puto internet, yo estoy deseando cambiármelo. No, pues yo te voy a ir. Sí, tampoco puede pegar algún lagacillo, pero tampoco hago aquí que diga eso. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero que no creo que vayan tan, tan bajos. Si veis que no hay forma, me voy a avisar. Si veis que el juego va fatal, me lo decís. Es que la estrategia que estamos usando no es bueno. Ahora sí está pegando fuerte, ¿eh? Vale, vale. Si las paredes no tienen sentido, sí, las escalas. Voy a ajustar un momento. Qué asco, tío, puto internet. Te va mejor, ¿no? Sí, espérate, me están enviando correos y mensajes. Ya sabemos por qué, ¿no? Lanza con mi cuento. Puto es hacker, maricones de nuevo. No me vais a hackear. Tío, caro, no tengo posiciones. Se estira todo el día jugando al cabo de Jutti. No me voy a hacer. ¡Hostia! Esto está muy complicado, ¿eh? Pues tío, ¿pero qué inbox es esta, tío? Lo suelo muy raro. Tú no puedes ser, qué exageración. A la muerte. Lo suelo muy raro. Te pillan a Tormenta, aguantan los S.I.E. Que se mueren por Tormenta. Ya me están pegando mensajes. Tío, esto es raro. Muchísimas gracias a los mensajes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. No, no. Niños. 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 ¿Qué fue ya? Ah, no hago nada y subo de nivel, bucho, tío, 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 tío. Tío, por favor, déjame en paz. Tío, esta me la tomo en serio, porque la otra... ¿Quieres ir a por los patitos? ¿Quieres dejarme en paz, tío? Bueno, el chico ya está costando el viejo, tío. Esa voz está chula, sí, tío. La verdad que sí. No sé, es que joder, pelita. Vale. Es durillo. Es que... Me engancha desde súper lejos, no lo entiendo. Mira, tío, lo de helado es una segregación. No, no sé, no estoy. Vale. Ahí le hemos dado, pero bien. Es que te golpea y luego te da la ola. No puede ser, tío. Es que no puede ser. Qué suerte tiene que... Minión. Me voy a llevar a casa. Se agrae a uno. Cuidado. Me pesiga, que es lo mejor de puta. No, 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 no. 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 No, no. No dice nada, seco. Bien. Bien, alguien matando al boss. Venga, vamos a ganar alguna, ¿no? Yo no me fui a pegar tu y yo no me he cuidado a Arnas. Si ganamos tú y yo... He ganado con Ramiro, podemos ganar tú y yo. Deja que nos mate. Un poco más, me meto dentro del monstruo, me buggeo... Se la ve en directo. ¿Está jugando solo? ¿Quién, yo? Ahí decía Nacho. Nacho. En. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. no me la puedo creer no me parece normal nacho no puedo creer cuantos bugs me he metido dentro del bicho si, 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 lo escucho no me jodas pero ahorita antes me escucho ah no antes no ahora sí no 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 ¿Pero qué haces ahí? Espera, mira, mira Vamos Vale, espérate Ahora estás que me acuerdo Oye, oye, oye Pero es que hay lo que hay que hacer ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, naranja ¿Dónde está? Ah, eh, 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 bueno Le tiro todo bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale Si encuentras a uno de bote y uno voy, me la tiro No, no he encontrado una misión pesada A la acaba No, mira, no, tío Hay que hacer para esquivar las piedras ¿Cómo se esquiman estas piedras, chavales? No, en parones, esas piedras son imposibles de esquivar ¿Y no les da la hora que le habías apuntado bien a la esponja de la frente? Ahora sí No Ahí tenemos una oportunidad de oro ¿Tiro el paquete de ayuda? No, no, no hay nada No se puede esquivar ¿No aparece? ¿Las piedras, no? Aquí no hay un rankeo ¿Una locura? Un rankeo de tirar el paquete aquí Es que se me mueve la mierda ¿Y el massminking? Ust, a ninguna edad Vale No, pero aquí no hay massminking, es como la leyenda No es como tan en cambio de lupi O sea, como así No, tío, no es golpe O sea, sin la leyenda hay que pagar No me lo puedo creer, tío No, 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 no La leyenda, la leyenda tiene una habilidad ¿Y si ya no utiliza la propiedad? No me lo creo No me lo creo Deja un par de granadas Deja aquí los granadas cogelar Y vamos para aquí No hay nada Cuidado Vale Es que es esto, a ver si puedes Si es eso Es una caja, gafán No es para ni un pacote de servo No es para el juego Eh, me pido mi vida Y a don like el director creativo, hochmita, del juego Y a don like el director creativo, hochmita, del juego Dímelo Dímelo Me ha dado like el director creativo en Twitter, por una foto. Me ha puesto muy contento. Creo que sí. Ya, ya, ya volví. Sí, te lo prometo, por una foto. ¿Qué te ha puesto? Nada, nada, no ha dado like. Claro, la ya me gusta en Twitter. ¿Qué, la ya? Pero cuando lo he visto me quedé en plan como... Hola. ¿Qué es lo que me gusta en la foto? Sí, es guapo, eso. ¿Qué es lo que me gusta? Chola. Hola. ¿Cómo está? Lo mandé de Internet. ¿Y usted? ¿Qué manda, la verdad? Me lo voy a poner a 4-7-20. ¿Al combate? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero vamos, crees que... Ay, ay, ay. Iba por ello. Estás allá, tengo... Perdón, perdón, perdón. Es que a mí no es tuyo. Ay, madre mía. Vamos. Creo que me hizo un falso. Ah, claro. Franco, te vas a esconder la contra nacional de este juego. No, pero como te coja... ¿Cuál era el diario en el pecho? ¿El que te tumba? Eh, no sé. Joder, tío. No sé. Esquipa. Mira, que le va a esquivar. Pero en él ni nadie. Pero sí le va a esquivar. Partido tan aburrido. Hostia, con los calles entiéndolos. Le vamos pa'l punto, eh. Están pegando allí. Vamos a rodear. Pero creo que la tormenta viene. Pues habrá quien vaya. Me joderé. Me joderé. Cuidado. Uff, hijo de puta, ese... Es que no sé dónde está ahora mismo. Espérate, tiro... Vuelvo a tirar el L1. Bajo, bajo, bajo. Le veo. No, 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 me tumbo. Espérate. Por lo menos menos cargo. No, le ha vuelto ya. Ay, no, la zona. Hijo de puta. Me voy a ir tan mal, tío. Yo me tengo que ir, bueno. Bueno, pues, adiós. Hasta luego. Hasta luego, ahora, con ustedes. Igualmente. Cuídese. Igual. Vale, general, ¿la ha vuelto ya? Sí, ya lo veo. Vale. ¿Pone que es el mismo directo o es otro nuevo? No, no, no. Has abierto el directo nuevo. Vale, es nuevo, ¿no? Sí, pero... Oh, no sé si es que hay cámara lenta o que la ha quedado encima. Sí. Y puede que... No sé. ¿Qué hora de ir? ¿Son dos? Dos. Bueno, está poco, está muy tarde. Mira, voy a decir una cosa. Voy a ponerlo todo en bajo. Qué asco, tío. Pero eso es el internet. Sí, sí, claro, claro. Claro, veo, si el juego lo puedo tirar todo al máximo, pero... Ya, pues... Pégale un reinicio al PC. O sea, al router. No, eso no... Mira, si por mí fuera me pone que juega a tope todo, tío, pero es que no puedo. Ya, si puedes, pero que es el internet, no puedes transmitirlo a tanto. Ya lo sé, ya veo. No, no, pues en el chalete lo quiero mejorar sí o sí. Sí. Como en el chalete como lo tengo yo, vas bien jodido, ¿eh? Pero no, general, que en mi casa va a ser normal, tío. Un wifi normal, no 15 megas. No. Vale, vale. Claro, en mi casa tengo los mil. Y en el chalete tengo 15. Claro. No, yo no voy a tener 15 megas en el chalé. Sabes, tú, porque esto va a ser benaneo, pero yo no. Claro. Sabes, de hecho, yo estoy trabajando ahora para algo, güey. Pero gracias que me tira... Si puedo conectarme en play, y puedo dejarme en el interior. A ver. Ya te digo, yo en casa de mi abuela, cuando empecé con el Lian en YouTube, iba con un kilobyte. Joder. A ver. Estas piedras son imposibles de esquivar, ¿eh? Yo tengo... Imposibles de esquivar. Nada, nada. O nada, mátame, venga. Tú, que tú, pide unas piedras persepultadas, tío. ¿Cómo? Que las piedras son como teledirigidas. ¿Qué cojones? Tu fue como mulher tapeli ya. ¿Qué cojone? ¿Qué cojone? no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga. Segundo de Boramundo. Fuera. Se me permite el director. ¿Qué cojones, tío? Es una puta mierda internet, tío. ¿Pas qué para esto? Venga. Sí. Cuando estés en el chalet. Nueva casa vas a tener mejor internet, niño. Ya. Nada. Es que seguro. Segurísimo. ¿Sabes? Eso lo sé. Pero joder. Sí. Pudiendo hacer los streamings casi como el Rubius, ¿sabes? Entre el Chroma y tal y tal, y el ordenador y eso. Joder, tío. ¿Sabes? Porque yo me pondría el juego a máximo, a máximo... ¿Sabes? Y pensar que yo también el juego lo tengo que bajar de calidad yo, para jugarlo. A ver. ¿Te agradece que te encargaras del otro de Boramundo? Caduco le ha comunicado... ...le ha comunicado que ha visto a Lupa Lupin y te siente que ha llegado a tu hora. Espera que... Aunque tienes buen corazón, no deberías perder la oportunidad de plantarle cara al depredador. Ah, Lupa Lupin, vale. Vuelve al pie del árbol, crucemos los dedos para que Lupa Lupin no se haya movido el sitio del que... ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos con el Razer? ¿Con qué? Ah... No sé, como quieras. Vamos a darle un try. Como usted quiera señor. Total, esto quiero... Venga, vamos. Pues nada, vamos a guardar. Venga. Segundo de Boramundo es liquidado. Vamos a... Venga, nos seguimos viendo por aquí, ¿vale? Hasta ahora. Venga. Gustavo viene. ... Venga. Venga. Sila. o Y cliche.